Música Bueno, con la fiesta de la Inmaculada Concepción se llega a esta tradición que tiene la comunidad argentina que es adornar e iluminar los árboles de Navidad y va a ser el montaje navideño el día 8 de diciembre justamente porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. En este trabajo articulado entre el Jardín Previtro Mauro Golé, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Secretaría de Cultura conjuntamente con la ayuda de obras públicas, de espacios verdes que nos ayudan a montar el árbol de la parte de iluminación, entre todos, el día 8 estaremos encendiendo nuestro tradicional árbol de Navidad, un árbol comunitario como siempre lo llamamos porque se adorna con trabajos realizados en el Jardín Maternal Estrellita, en el Centro de Día, en la Secretaría de Cultura, en el Jardín Previtro Mauro Golé y en las instituciones educativas a las cuales se invita para acercar dibujos y ser parte de este árbol navideño. Para este árbol navideño el encendido siempre es tradición para los maipuenses que sea un momento alegre, esto empezó en la gestión de Amaleotero, un momento alegre, un momento en que se invitan a todos los grupos de danza a danzar en torno al árbol, así que bueno, estaremos seguramente con el grupo del Centro Vasco, con el grupo de la Sociedad Italiana, con los grupos de folclore, de danzas árabes, de tango, para dar esta alegría y este entorno a lo que es la iluminación que es nada más y nada menos que iluminar nuestro corazón para vivir una Navidad con una entrega diferente. Y van a estar, vamos a tener la alegría de tener parte, no va a estar entera porque están en receso, va a estar parte de lo que es la Arquesta Sinfónica Amadeus de la Ciudad de Mar de Plata para brindarnos un pequeño concierto al finalizar las danzas tradicionales en el árbol de Navidad. Así que los esperamos a todos luego de la misa de la Inmaculada Concepción a las 21 horas en la Plaza San Martín, en torno al árbol estaremos encendiendo el árbol de Navidad para que ilumine nuestra ciudad e ilumine cada corazón de los maipoenses. Y es así como ya empezamos a entrar en este clima, que tendremos el día 16 el concierto de Navidad en el teatro y el día 22 el pesebre viviente para revivir todo lo que es esta festividad con esta forma de recreación que dejó en el 1180, podemos decir, San Francisco de Asís para transmitir a los cristianos cómo se generó, cómo nace el nacimiento de nuestro Cristo.